NARANJAL NARANJAL Aquí traja todo tipo de personas, desde el tapicero, desde el que lava los carros, desde el mecánico, desde la tienda, desde el kiosquito. Hay dinastías de mecánicos, hay dinastías de soldadores, hay dinastías de eléctricos. Habitación de... NARANJAL ¿Por qué pusieron esto NARANJAL? No había naranjas. En NARANJAL no había el mango. Se organizó mucho NARANJAL y ahora esta se va a acabar. Nos sentimos felices de poder estar acá. Nos sentimos con nostalgia de que nos tenemos que ir algún día. Y ese algún día ya está más cerca que lejano. Vea, tienen que salir... Tienen que salir porque vamos a construir aquí un edificio. Y vamos a hacer apartamentos y esos apartamentos no les va a quedar a ustedes ni uno. Ojalá se mejore la ciudad y el barrio NARANJAL. Así uno no pueda vivir en ella. NARANJAL tiene de bueno, no de malo, sino de bueno. Tiene tan de bueno NARANJAL que mire la gana que le llevan. NARANJAL es mi casa. NARANJAL, todo NARANJAL es mi hogar. Y con ganas y me han hasta ganas de llorar. Tenemos que ir de aquí a NARANJAL. Porque NARANJAL es lindo, hermoso para nosotros. Y nosotros lo hicimos, nosotros aquí, aquí. Todo el mundo nos servimos. Yo nací en NARANJAL. Te quiero mi NARANJAL. No sé cuándo vamos a ir. No sé cuándo vamos a ir. Al NARANJAL. Que los que se queden en NARANJAL y que los vayan a invitar en NARANJAL, que lo cuiden. Como lo hemos cuidado nosotros. Que lo amen. Nijo barrio NARANJAL. NARANJAL, NARANJAL. NARANJAL, NARANJAL. Te quiero mi NARANJAL. Debe de ser un cambio muy grande y muy bueno. Porque es que en realidad el barrio se ve muy feo. Usted lo mira desde los altos y esto se ve horroroso. Pero ha sido el barrio de nosotros. Mucho gusto. Mucho gusto a ustedes también. Mucho gusto. Que Dios los bendiga, que les va muy bien. Mucho gusto.